Hola, fútbol fanáticos, ingresando a fútbolfan.com.ar que en nuestra página pueden loguearse ahí mismo y mandar una nota de información, de opinión, una imagen, un video lo que ustedes desean, ya sea de fútbol amateur o de fútbol profesional nosotros no discriminamos y le damos la importancia que le tiene que dar al fútbol ya sea amateur o profesional, un video, una imagen, como les dije, una nota de información che loco, te faltó esto hermano, tenés que saberlo, y lo ponlo ustedes o una nota de opinión, este tomuer no puede jugar en este equipo y bueno, así consecutivo, así ustedes van poniendo notas así son un fútbol fanático dentro del terreno de los juegos, como bien se dice desde ya les agradezco mucho el apoyo y los seguimientos un abrazo de gol, chau